Bueno, pues nos encontramos con Adrián, con Enrique y con Mauricio. Una pelea interesante, Adrián. ¿Cómo va tu récord? Estás empezando en el plan hasta el momento de tu carrera. Pues sí, voy empezando con un récord de tres peleas, una por decisión, y dos por la vía del knockout. Y pues vamos ahí, la llevamos, primer día. Mauricio, igual empezando, pero con el poder de los puños a tu favor. Mira, yo tengo cinco peleas, tengo una pelea por knockout técnico, tengo las tres por decisión, y sí, tengo la pelea por el gracia. Enrique, decisión dividida, presentando nuevos valores. Sí, así es, la verdad es que nos acudiese tener a dos boxeadores de artística calidad que tienen un porvenir muy importante en el boxeo mexicano. Y pues aquí dándoles el espacio para que la gente los conozca. Adrián, Mauricio, de Edición Dividido, les abre las puertas. Seguir con ellos, Mauricio. Sí, les agradezco mucho por esta gran oportunidad. Es una gran oportunidad, cada pelea que he vivido. Es para mí un gran paso. Igual, pues agradecido con el de arriba, igual con mi rival, claro. No, pues sí, primeramente yo creo que se le agradece mucho a Dios, porque él nos está dando la posibilidad de pelear, de ir poco a poco de abajo hacia arriba, y la decisión dividida por darnos esa oportunidad de hacer caso a los de cuatro ramos para que se enfoque a nosotros un poco más y salir un poco más arriba. Enrique, Mauricio, Adrián, pues muy amables. Muchas gracias por sus palabras para que se ha dado un poco de informe.